Nos piden simplificar esta expresión algebraica. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer en el numerador el término 7 elevado a la n más 1. Entonces, al hacer esa extracción, vamos a obtener la siguiente expresión. Bueno, sacamos entonces afuera 7 elevado a la n más 1. Ahora abrimos un paréntesis. Yo les pregunto, ¿por qué número yo tengo que multiplicar 7 a la n más 1 para obtener 7 a la n más 3? Bueno, ese número es 7 al cuadrado. Por ejemplo, si multiplicas estos dos números, obtienes 7 a la n más 3. Debes recordar que si multiplicamos expresiones que tienen la misma base, se coloca esa base común y se suman los exponentes. Entonces, si colocas la base 7 y sumas los exponentes, obtienes 7 elevado a la n más 3. Ahora copiamos el signo menos y aquí simplemente nos va a quedar 1. Y cerramos paréntesis. Si tú multiplicas 7 elevado a la n más 1 por menos 1, obtienes 7 elevado a la n más 1, pero con el signo negativo. Muy bien, ahora nos vamos al denominador. El denominador lo vamos a copiar tal como está. 3 por 7 elevado a la n más 1 por 2 elevado a la cuarta. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Simplemente simplificamos. Le decimos adiós a este 7 elevado a la n más 1 y también le decimos adiós a este otro 7 elevado a la n más 1. ¿Y qué nos va a quedar? En el numerador nos va a quedar 7 cuadrado menos 1. Copiamos entonces el numerador 7 al cuadrado menos 1. El denominador lo vamos a copiar tal como está. Y ese denominador será 3 por 2 elevado a la cuarta. Copiamos entonces aquí 3 por 2 elevado a la cuarta. Ahora lo único que hacemos es operar. 7 al cuadrado es 49. 49 menos 1 será 48. En el denominador vamos a tener 3 por 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16 y 16 por 3 es 48. Vamos a tener entonces esta división 48 sobre 48. Y esta división es igual a 1. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.